muy buenas tarugamers bienvenidísimos a un nuevo vídeo mi nombre es taru y hoy os traigo una exclusiva y es que hace unas semanas tuve el placer de estar con el director y el director creativo de new world en un evento de prensa en donde nos hablaron de la primera expansión de new world llamada el alzamiento de los tierra amarga rise of the angry earth para los ingleses nos comentaron un montón de cosas no pudimos ver nada ya pudimos ver tres screenshots poco más y todo el material que vais a ver a lo largo del vídeo se nos proporcionó más tarde estuvimos hablando con ambas cosas con ambas personas nos estuvieron explicando un montón de cosas tenemos una ronda de preguntas bastante en grande y bueno pues os traigo aquí en exclusiva todo lo que pude ver lo que nos explicaron y demás y lo que puedo mostrar hasta el momento lo primero de todo cuando llegará la expansión de rise of the angry earth llegará el 3 de octubre a un precio de 29 99 dólares que la conversión en euro seguramente sea la misma es decir 29 con 99 en la expansión se centrará sobre todo en primera luz es decir ese esa región del mapa de eternum que ahora mismo está desactivada por artemis es decir que la conquistado y demás pues a partir de ahí nacerá la primera expansión además de todo el lío de artemis y demás se van a despertar unos señores bestia por así decirlo que a su vez tendremos que enfrentarnos a ellos y a su vez digamos que inicia inicia el lore acerca de las monturas como ya sabéis en new world en este año se va a implementar las monturas que es algo que todo el mundo había pedido pues bien se hará con la expansión de el alzamiento de las tierra marca el 3 de octubre y pues bueno yo le pregunté al director digo oye mira en el primer la primera posada de a eternum dice bien claro que aquí las monturas en el eternum no existen como vais a justificar eso se va a justificar y se rió pero me dijo que sí que todo tiene su explicación que todo vendrá por parte de las de los señores bestia y que evidentemente pues explicará por qué han llegado las monturas etcétera etcétera las monturas tal y como nos comentaron estarán disponibles a partir del nivel no recuerdo ahora mismo y si era 15 o 25 pero bueno debajo en el en el comentario fijado os dejaré un artículo que he hecho para meri station donde explico un poco más todo y así con este documento audiovisual y el texto pues lo tenéis todo más recogido pero no hagáis mucho caso no sé si era 15 o 25 ahora mismo de memoria no me acuerdo pero vamos muy bajito ya sabéis que llegar a 15 o 25 en un día lo podéis hacer tranquilamente eso quiere decir que sabremos de los señores bestia muy pronto es decir no hará falta llegar a nivel 60 para descubrir cositas de la próxima expansión las monturas llegarán en tres skin distintas bueno tres skins base para que son los caballos los lobos y los leones todos tendrán diferentes skins podrás comprar más en la tienda se podrán pintar es decir el equipamiento que le pongamos se podrá tintar podremos nombrar a la montura tal y como queramos y además subirá de nivel y tendrá su propio árbol de talentos por así decirlo talentos skills tal se le podrá alimentar y van a hacer carreras competiciones de carreras y demás y mientras va subiendo el nivel pues va ganando cositas por ejemplo un chute de velocidad bufos mejor acceso a equipamiento etcétera 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 la verdad es que tiene muy buena pinta y veremos a ver cómo queda la cosa también nos dijeron que habrá una nueva progresión en lo que es el equipamiento el level etcétera 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 por ejemplo se desbloquea un el nivel es decir si ahora estamos a 60 llegará a 65 y el nivel llegará al nivel 700 es decir que ahora mismo hay un nivel por ejemplo 600 pues se amplía con esta expansión a 700 nos comentaron que el equipamiento antiguo no se podrá mejorar a nivel 700 sino que todo eso cambiará es decir por lo que me ha mandado a entender que igual que mi inglés ya sabéis que no es tampoco muy allá y tampoco se incidió mucho en esta en esta característica al parecer van a ver un nuevo sistema de reforge en el que bueno pues no se podrá actualizar las armas o que a partir de ahora no se puedan actualizar algo así no me enteré vale ahora nuevos atributos para hacer diferentes builds y luego además aumentarán los el nivel de las profesiones de tirar llegar a nivel 250 con nuevos objetos para fabricar para farmear etcétera 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 también habrá una nueva cuesta de facción y luego además pues para las mejoras referentes al árbol de fábrica de fabricación de recolección es decir que lo van a mejorar todo incluso en los drops y demás los van a mejorar también habrá un nuevo tipo de equipo llamado artefacto creo que hace es que potencia a tu personaje con nuevas habilidades habrá restricciones a la hora de equiparse si mal no recuerdo era uno para el arma y otra para el equipo o algo así así que veremos a ver en qué queda esto luego también se anunció una nueva arma el mayor ya sabéis ese arma que es un palo con una cadena y una bola de pinchos por lo que estuvieron comentando el mayor ofrece una nueva una nueva jugabilidad se puede combinar con otras armas se puede hacer defensivo se puede hacer de ataque y se puede hacer de support y tiene los ataques muy chulos como por ejemplo lanzar el mayor y atraer a enemigos y cosas así también puede bufar y de bufar a enemigos y yo le pregunté si tenían pensado hacer introducir más armas porque evidentemente en este juego base han añadido unas cuantas y si tenían alguna hoja de ruta en la que se planeara añadir una nueva arma pero me dijeron que no que me dijeron que que con el fly es decir el mayor pues que tenían que se abría todo un mundo de posibilidades que unido a los artefactos pues iban a dar otro otra jugabilidad a new world así que de momento descartado tenemos también la nueva zona que en realidad no sólo es primera luz pero se ha transformado ha transformado en los elysian wills es decir el liceo salvajes serías más o menos la traducción esta zona lo que hará es que se transformará completamente y la flora y la fauna se hará con todo es decir lo que era antes primera luz ahora será una zona muy salvaje tanto en vegetación como en animales esto lo que ha dejado bueno lo que no sé cómo decirlo digamos que ha presentado al juego pues la oportunidad de introducir nuevos enemigos en forma de vegetación y de fauna es decir poderosas bestias mutadas plantas mutadas otro tipo de humanoides también mutados escorpiones es decir va a ser una fauna un catálogo de enemigos un poco más salvajes y diferentes es decir le brinda la oportunidad que no me salía la palabra las elysian wills de introducir nuevos tipos de enemigos duros y bueno digamos que más complicados habrá una nueva expedición que será para el nivel 62 en adelante y que nos guiará a través de del folclore de estos señores de estos señores bestia aprenderemos más sobre ellos etcétera 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 y luego tenemos una nueva runa de corazón una nueva habilidad de runa de corazón por ejemplo se llama aquí primal fury que lo que hace es que despierta tu bestia interior y hace daño sin arma con con ataques flojos y fuertes más o menos es lo que lo que dice la descripción aquí y lo que básicamente dijeron porque este tipo de eventos donde no muestran nada seguir tienen aún un guión y demás no hay mucho más que contar la verdad es que yo le pregunté acerca del housing estuve preguntando varias cosas y demás y el housing que es algo que nadie preguntó pero digo voy a ver si doy donde más duele evidentemente y seguir una nueva zona deberían de haber nuevas zonas para crear casas y se rieron me comentaron que bueno que no podían decir mucho porque era una sorpresa pero sí con la nueva zona del isian wells habrá un nuevo sistema de housing habrán nuevas casas y un montón de sorpresas digamos que van a remodelar pierdas cositas y lo van a mejorar mucho más no dijeron no dijeron mucho más pero probamos básicamente quieren seguir ofreciendo contenido a esta expansión es decir se va a ir actualizando van a ir añadiendo cositas y muy poquito más me no comentaron así gran cosa en teoría a partir de ahora va a tener que salir más información va a tener es decir van a ir saliendo a cuentagotas más detalles acerca de la expansión y como ya habéis visto estamos ya casi casi en septiembre en un mesecito tenemos ya el nuevo parche la nueva expansión que recordamos será de pago 29 con 99 dólares 29 con 99 euros seguramente y dijeron que habría una digamos unos servidores de prueba muy pronto seguramente no creo que sea ya o cuando salga este vídeo pero seguramente sí que será mitad o igual la semana que viene es decir porque comentaron que saldría muy pronto más de lo que creemos en los servidores de prueba así que poco más chicos espero que os haya gustado ya sabéis que a mí new world es un juego que me encanta que disfruto mucho con él así que nada aquí os lo dejo rise of the angry earth es decir el alzamiento de los tierra amarga primera expansión de new world que llegará el 3 de octubre nada más si os ha gustado el vídeo dejarme un like comentar todo lo que queráis compartir y nada para mí ha sido un placer traeros esta exclusiva tanto en vídeo como aquí debajo en meri station y que nada más chicos nos vemos en el próximo vídeo chao chau